Con nuestra reportera Yanny Núñez. Muy buenos días, amigos de Fox Deportes. Hoy nos encontramos en el Memorial Coalition de Los Ángeles, donde es un día muy especial hoy por el encuentro de USC y Oregon. Un encuentro que se ha esperado muchísimo durante toda esta temporada de college football. Número 4, Oregon, en los rankings de deporte. Número 17, USC. Pero eso no nos detiene, y eso lo saben los fanáticos que vinieron a apoyarnos desde muy temprano. Cuéntenme, muchachos, ¿cómo está esto? ¿Desde qué hora se levantaron? Estamos aquí desde las 6. Desde las 6 de la mañana. ¿Y qué esperan ver hoy en el juego? Bueno, un partido difícil, una victoria de USC. Creo que, aunque no somos los favoritos, vamos a salir con la victoria. Ok, y cuéntame un poquito quién preparó las cosas, cómo fue todo, todos los preparativos de esta fiesta. Bueno, creo que en conjunto uno se encargó de cada cosa. Aquí está el cocinero, el chef. Él se va a encargar de la comida, así es que. Cuéntame un poquito qué es lo que vamos a probar hoy en el club, porque yo también quiero comer un poquito. Nos vamos a hacer hot dogs y hamburguesas. Y aquí yo le voy a hacer carnitas. Carnitas. Carnitas, así es. ¿De dónde son ustedes? Somos de aquí, de Los Ángeles. De Los Ángeles, California. Muchachos, así se está viviendo la celebración. Esto es lo que tengo por el momento, pero regreso con ustedes al estudio por ahora. S-O-U-T-H-E-R-N-C-A-L-I-F-O-R-A, Southern California. Con mucha agarra por Fox Deportes. ¿Qué les parece ya al día de Troyana, eh? Pero mientras tanto...